Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Frecuencia Psicológica Radio 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 Y que tú puedas identificar, que tú digas con razón, entonces qué habrá sucedido o no sé. Y para eso pues hay diferentes técnicas dentro de la psicología que te pueden ayudar a que trabajes esos asuntos que te están ahí lastimando, que pertenecen al pasado. Por otro lado, 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 por otro lado. Recordemos que no son las mismas personas de hoy. También esas personas han cambiado, han evolucionado. De algún modo o de otro, esas personas ya no son las mismas y que a ti te han afectado o lastimado y que te las llevas, te las traes y que hay que entender que hay procesos que trabajar y que te corresponden solamente a ti y a nadie más que trabajar esos procesos. Porque cuántas veces los papás han hecho la labor, me lo han dicho, me le he encado a mi hija, le he pedido, le he rogado, le he dicho discúlpame, le he dicho te quiero tantas veces y sin embargo mi hija sigue en la misma actitud, sigue en el mismo enojo, sigue atorado en ese pasado que ya no lo puedo cambiar, ok, me equivoqué, ok, hice muchas cosas que no debía haber hecho, dije cosas que no debía haber hecho, me equivoqué, ¿por qué? Porque la inmadurez emocional, porque la etapa por la que está atravesando, todo lo que quieras, o sea, sabemos muy bien que nada justifica una violencia contra un menor, contra cualquier persona, nada la justifica, pero que sin embargo pues le tocó vivir esa experiencia o bien se ha repetido porque es una cadena que a lo mejor esa mamá, ese papá también sufrió esas situaciones y que no ha aprendido a romper con esa cadena y que se la trajo a su vida y la replicó en sus hijos. Pues bien, el hecho de que nos estemos dando cuenta que a papá o mamá le pasó eso con nosotros, entonces nos permite darnos cuenta que nosotros tenemos que romperlo de alguna manera para que nosotros también no lo estemos haciendo a nuestros hijos, porque de esa manera, pues entonces esto es una cadena interminable y la idea es que aprendamos a vivir lo más ligeritamente posible, lo más sanos posibles y que ese compromiso de sanarlos está en cada persona. Al final de cuentas el pasado ya se fue y existió, ya lo hicieron y ocurrió, lo importante es que no siga ocurriendo en el tiempo presente, aquí hay que hacer algo, las dos personas, las tres personas, las personas que estén inmersas en este problema o en este círculo vicioso, porque pues los círculos viciosos cuando no se trabajan de algún modo con alguna de las personas que lo componen, están condenados a seguir repitiendo el esquema y recuerden que en los triángulos dramáticos está la víctima, el victimario, el rescatador y que hay que ubicar quién eres en esas partes, eres la víctima, eres el victimario, eres la parte rescatadora o bien cuántas veces te has movido en ese triángulo y ahora a lo mejor ya no eres la víctima, eres el victimario. Entonces hay que revisar que de algún modo o de otro todos hemos participado y que nos conviene salirnos de este círculo vicioso pues para aprender a sanarlas porque tenemos solamente una vida y que no la disfrutemos y que no aprendamos a vivir felices, en paz, pues digo yo, sería una vida pues muy desgastante, una vida muy dolorosa y que está repercutiendo en tu vida adulta. Como insisto, pues nuestros cuidadores primarios, nuestros primeros años nos dejaron parte de ello y todos los seres humanos hemos vivido situaciones que nos hirieron y esas heridas nos corresponden a cada uno sanarlas, sobre todo comprender que los padres que te lastimaron ayer no son los padres de hoy, el tratamiento va a ser distinto, lo ideal sería que así hicieras la terapia profesional para que te pueden realizar catarsis, a vomitar todo eso que te duele, validando tu sentir, pero no dejarlo adentro, ya que dejarlo adentro y estarlo rumiando y estarlo recordado y regresándote a ese pasado no te permite vivir en paz. Bueno, reconocer las heridas y aprender a sanarlas, las cicatriz ahí va a estar, ya no dolerá, pero te va a quedar esa huella que te permitirá recordar lo que tú viviste y que no lo debes de repetir, por obvias razones, ¿por qué? Porque prendiste lo que no se hace y lo que sí quieres hacer. Pues bien, vamos a continuación a empezar a hablar de estas cinco heridas que yo las he estudiado de Elise Borbeok y que ella nos habla del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia que de un modo u otro todos hemos vivido. Voy a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales de Todos con la Diversidad de Radio en el Facebook de Carmen Itzel, bien al 6267002 o al WhatsApp 462-123-5331 para que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias o bien nos envíen sus saludos y nuestros buenos augurios para un nuevo año que comienza 2018 con toda la actitud del mundo a continuar porque la vida es solo una y si no le encontramos el sentido a la vida, pues ¿qué caso tiene? Bien, cuando hablamos de estas cinco heridas emocionales de la infancia que persisten cuando somos adultos y no las trabajamos y no nos permiten evolucionar, está la primera, el miedo al abandono. Es que la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia y muchas, muchas de las veces no fue un abandono voluntario de los padres. Se tenían que ir a trabajar, la madre enfermó, el propio niño o la niña tuvo que estar internado, a veces lo toman cuando se tienen que ausentar por un momentito hasta para ir a una fiesta y ir al cine de los papás y entonces el niño o la niña cuando no se le explica, cuando no se le dice amorosamente, a veces uno supone que el niño, la niña no entiende y se van a escondidas para que el niño no llore. Yo les digo, es más preferible que le expliques a la criatura aunque no entienda las palabras literalmente, pero va a entender la emocionalidad que hay detrás de esa huida que está teniendo la madre o el padre y explicarle al bebé, a la bebé y decirle que ahorita vienes, no te tardas, aunque para un bebé el tiempo es muy, muy grande. Pues bien, hay que estar en esa constante vigilancia hacia esa creencia, lo que ocasionará que quien la haya padecido, pues va a empezar a vivir el abandono de las parejas, el abandono de los proyectos de forma temprana por temor a que ella o él sean abandonados. O sea, por ejemplo, yo te dejo antes de que tú me dejes a mí, yo me voy antes de que me corran, nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportar esto, o si te vas, no vuelvas. Entonces empezamos a darnos cuenta que estas personas que tienen miedo al abandono no se quieren exponer y por lo tanto ponen esa careta del huidizo, ¿sí? Yo me siento con esa situación de miedo al abandono, entonces para no sentirme así, pues me comporto de cierta manera, y eso le llamamos las máscaras que ponen las personas ante esta situación, para no sentirse abandonados. Estas personas que han tenido la herida emocional del abandono en la infancia tienen que trabajar su miedo a la soledad, y yo siempre les digo, ¿cómo se trabajan los miedos? Pues igual que el torero, ¿qué pasa con el torero que está en medio de la plaza y todos estamos gritando y aplaudiendo y llorale, 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 llorale? El torero tiene que enfrentarse al toro, porque si él corre, lo más seguro es que el toro se va detrás de él y lo va a cornear. Entonces lo que tenemos que hacer ante estas situaciones es igual que el toro, enfrentarlo. Si, con todo y mis miedos, con todo y mi temor, con todo y lo que traigo aquí, mi temor a ser rechazado, tengo que hacer un enfrentamiento y vencer esas barreras invencibles. También estas personas tienen un temor al contacto físico, y entonces se alejan, se hacen uvidizas. Las heridas causadas por el abandono no es fácil de corar, hay que entenderlo. Hay que hacernos conscientes de que hay que cicatrizar todos los conceptos, todo lo que nos metimos a nuestra cabeza, todo lo que le dimos una connotación de abandono, a esos momentos de soledad, a esos momentos de abandono. Tiene que fluir un diálogo interior, positivo, esperanzador. Tenemos que aprender a echarnos un clavadito dentro de nosotros mismos y empezar a comprender que nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros hermanos hicieron lo que ellos creían que era lo correcto y que en ese sentido, pues a veces las personas se equivocan. Y pues, como seres humanos, ¿quién no se ha equivocado? Todos hemos cometido equivocación, y todos los seres humanos, pues a lo largo de la historia, mientras estemos vivos, somos en constante evolución y vamos a seguir equivocándonos, pero que las equivocaciones cada vez sean menos, y que las equivocaciones no sean las mismas, y que las equivocaciones, al contrario, nos enseñen, nos aprendan a dar el mensaje de que eso no se hace, o se hace de tal manera, esto sí me gustó, esto no me gustó, y esto es lo que yo quiero para los míos. Pues entendiendo esa herida del abandono o del rechazo, la persona pone la máscara de uidizo y su actitud, pues también es de retraimiento, se aleja, y esa persona llega a pensar, no tengo derecho incluso a existir, se vuelve hipersensible, exigente, hasta controlador. Y pues hay que prestar atención a esto, si estamos siendo objeto de rechazar a nuestra gente, a nuestros niños, sobre todo, porque esas son las huellas que se generan en la infancia, consciente o inconscientemente, lo hemos hecho, lo estamos haciendo, pues a prestar más atención para que en nuestro menor no se genere una huella como tal, y vamos a desactivar, y vamos a darle razones, vamos a darle mucho amor, mucho corazón, y si ocurrió, ya existió, y eres una persona adulta, pues échate un clavo de ti, difícilmente lo vas a comprender de los otros, entonces vas a entender que con tu propio existir y tu propio aprendizaje, a quien le toca aprender y estudiar y trabajar ese dolor, es a ti mismo. Bien, la siguiente herida emocional de la infancia es la humillación. Cuando la persona se siente humillada, dice que la máscara que pone es ser masoquista, y se autocastiga, incluso algunas personas empiezan a tener problemas de la alimentación, comen mucho, comen poco, e incluso van a desarrollar una fisionomía un poco chonchitos. Estos pensamientos son de vergüenza, de sentirse ridiculizadas, de algún modo este miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con el interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. En su aparición puede influir múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de la familia, de los iguales, y genera esos pensamientos de rechazo de no ser deseado, de descalificarse a sí mismo. O sea, si nos vamos dando cuenta, todas las heridas emocionales nos van a generar una pobre estima de nosotros, o sea, una baja autoestima, un pobre concepto de nosotros mismos, una pobre valía. Entonces, a la personita, al decir, si esa persona que dice quererme, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi cuidador, me dice que no sirvo para nada, que soy una floja, que estorbo, que soy una molestia, que me ignora, pero lo más seguro es que la personita las hace suyas y se las cree, se las come literalmente y se las lleva a su vida adulta. Entonces, hablando de que en la primera tengo miedo que me abandones y por miedo a que me abandones, entonces, pues simplemente antes de que me abandones, yo abandono. Y cuando me siento rechazado, esto me permite que yo también me rechace, que yo también me maltrate y que yo también no me quiera. Entonces, no se siente merecedor de afecto ni de comprensión y así genera un vacío interior. Esas personas, pues se hacen a un lado. Estas situaciones le generan pánico si se acerca, si hay mucho contacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A arriesgarse, a tomar decisiones por sí mismo, para que la gente que se aleje, de algún modo, tú lo entiendas como, no como algo personal, sino algo que la propia gente tiene necesidad de hacer. Y, ay, es que no me habló porque no le importo. Ay, te fijas, estuve enferma y fue la número 43 que me saludó. Seguramente no le importo. Fíjate que la gente a veces podemos, a veces no podemos, a veces queremos, a veces no queremos. Aunque tengamos mucho cariño a la persona, el hecho de no estar, no mandarte un regalo el día de tu cumpleaños, el hecho de no haberte visitado, el hecho de no haber prestado atención a todo lo que tú estés viviendo, no quiere decir que no te quieran, no le importas. La propia persona está inmensa también en sus propias broncas, en sus propias situaciones, en sus propios compromisos. La vida es una evolución constante, un movimiento constante, y tienes un proyecto personal, una historia que realizar, y no puede estar uno viviendo en pos de las necesidades nada más de una sola persona. El mundo no gira en base a una persona, nadie es el ombligo del mundo. Cada uno somos responsables de nuestra propia historia, y seguramente cada persona está haciendo su trabajo, su labor, y el hecho de que se vayan de tu lado no quiere decir específicamente que no le importes, ¿sale? Entonces, recordando que el miedo al rechazo es otro de las máscaras, es otra de las heridas que la persona genera en sí mismo. Incluso van a ver que estas personitas son flaquitas, son como anémicas, son como muy, muy, como yo les digo, tiliquitas. Entonces, van generando esa sensación de para qué existir, no tengo derecho, es una manera de estar expresando con su cuerpo lo que está sintiendo. Y pues bien, cuando hablamos de la tercera etapa, la tercera etapa no es etapa. Otra de las heridas emocionales es la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban, nos critican. Podemos generar estos problemas a nuestros niños diciéndoles que son torpes, son malos, son unos groseros. Todo esto que les empezamos a decir que destruye la autoestima del pequeño. Estas heridas emocionales de la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos egoístas como un caísmo de defensa, incluso humillar a los demás como escudo protector. O sea, tú me humillas, tú me dices, tú me atacas, yo empiezo a poner mi máscara o mi armadura y me vuelvo similar y empiezo a aventar esto que tú me aventabas y me decías. Y sin embargo, desgraciadamente, también generan una dependencia. ¿Qué quiere decir con esto? No pude crecer, me quedé enana, no soy madura y tengo actitudes tan infantiles o tan impulsivas que por eso sale esta situación masoquista. O sea, se aguantan, se quedan con las cosas, pero no las proyectan y las avientan. De este modo, la humillación es otra de las heridas emocionales en la infancia que persisten cuando somos adultos y que las vamos a proyectar en todas nuestras relaciones. Y son esas personas fregonas, jodonas, con humor negro, muy sátiras, que de alguna manera simplemente están aventando lo que traen dentro de sí. Y yo insisto, ok, la vida te lastimó, las situaciones, las personas te lastimaron, entonces tú tienes un compromiso muy grande contigo mismo. Hay que trabajar esas heridas. La vida es solo una y no puedes estar viviendo con el látigo también tú, aventándote en la espalda y automartilizándote. Y de alguna manera también haciéndote víctima, de alguna manera estar sufriendo todavía más. Bien, otra de las heridas emocionales de la infancia es la traición o el miedo a confiar. ¿Quién le pasó a este niño, a esta niña, que es una persona desconfiada? Y uno les dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué no confías? Bueno, tan extremoso es como alguien que esté tan confiadísimo y se vaya así de barrida, como aquella persona que está bien paranoica y no cae ni en su sombra. Esto surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, principalmente estos padres que no cumplen con las promesas. Esto genera una desconfianza que se puede transformar incluso en envidia, que son otros sentimientos negativos, por no sentirse merecedor de lo prometido y de lo que los otros tienen. Haber padecido una traición de la infancia construye personas controladoras que quieren tenerlo todo atado y reatado, o sea, no suelto. Si has padecido esos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica como un carácter fuerte y no es posible que la gente quiera controlar a las otras personas por el miedo a que me traiciones. O bien, porque he desarrollado esa envidia y me da enojo de todo. Vamos a verlo desde tan pequeño momento y edad. Tú cuando tienes un niño, un bebé, te has podido dar cuenta que lo puedes subir a la mesa y al bebé tú les tienes los brazos, el bebé ya empieza a caminar y le dices, vente, aviéntate. Y el bebé se avienta a tus brazos desde la silla, desde donde lo trepes, el niño está confiado. Pero ¿qué pasa cuando a este niño tú lo subes, lo trepas y le dices, aviéntate y no lo sostienes? Por supuesto que no va a confiar en ti, por supuesto que empieza a perder la fe en ti. Ese bebé, esa niña, ese niño que tiene una necesidad, que tiene un dolor, que tiene hambre, que está mojado, que le pasa algo y que tiene necesidad de ser atendida, atendido y no le atiendes, claro que empieza a sufrir esa sensación de no atención. Al no atender, empieza inconscientemente a reconocer que no puede confiar, le están traicionando, no le están atendiendo y cuando esa personita va creciendo, empieza a darse cuenta que a otros si les atienden, que si el otro grita más, que si el otro llora más, se le atiende y entonces va a generar esa envidia. ¿Y cuántas veces? No por equivocación, más bien, los papás tienen dos, tres hijos más y el otro hijo anterior o los más grandecitos empiezan a sentirse agredidos por el hijo menor y dice, en alguna ocasión me decía, muchacho, yo no hice nada para que mis hermanos se porten así de tal manera conmigo. Ellos siempre están enojados, me maltratan, me gritan, me molestan, me dicen que soy el consentido de mis papás y se enojan de todo, de todo y créanme que sí, sí yo los quiero, pero me tratan así, yo no sé qué hacer para que ellos no se sientan así. Y yo hasta a mis papás les digo que no me den, no me compran, no me pongan, no me traigan porque no quiero generar y despertar la rabia en ellos. Pues bien, yo le digo, tú no hiciste nada porque ocurrían las cosas. Es una situación que a lo mejor inconscientemente los padres se equivocaron y o bien la personita, tu hermano, tus hermanos adultos mayores, lo interpretaron de esa manera. Y pues como cada cabecita es un mundo y cada mundo es único, entonces lo va a comprender, lo va a asimilar de tal manera que entonces a él, a ella misma le corresponde trabajar con esos demonios que lleva dentro. Para empezar, ya ocurrieron, ya existieron, ya sucedió en ese pasado. El pasado nos sirve simplemente para aprender lo que sí, lo que no. Y nuestra real verdad es el tiempo presente, presente es el regalo de hoy, el tiempo de hoy. Si yo vivo en mi presente desgastándome por ese pasado que ocurrió y que sucedió, ¿de qué carajos me sirve? Realmente la única realidad con la que cuento es mi tiempo presente, porque ni siquiera el futuro. Yo no sé si voy a llegar a mañana, a la noche, dentro de una hora, dentro de diez años, como sea, no lo sabemos. Y vivir en el futuro simplemente me lleva a que yo me ponga ansioso, porque estoy suponiendo cosas que no sé si realmente van a ocurrir. Y si estoy viviendo tanto, tanto en el pasado, tanto me regreso a pasar por la misma, por la misma ruta, un día voy haciendo un hoyo. Y ese hoyo genera depresión. Ese hoyo genera que ahí se vaya acumulando más dolor, más resentimiento. Y la verdad es que de nada sirve. Vamos abonándole tierrita nueva, vamos abonándole situaciones nuevas a eso. Y de ese pasado simplemente te traes lo que verdaderamente te sirve. Y que es la experiencia de decir, esto no me gustó y esto yo no lo voy a hacer. De esta manera empezamos a trabajar, pues, esos rechazos, esas humillaciones, esas traiciones, esos abandonos que nos han lastimado. Bueno, hay más, pero vamos a hablar de estas cinco heridas y nos falta una, que es la herida emocional de la injusticia. La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en que los cuidadores principalmente son fríos y autoritarios. O sea, esos padres autoritarios, ¿verdad? Esos padres que en la infancia le exigen en demasía y que sobrepasa los límites y genera sentimientos de ineficacia, de inutilidad, tanto en un niño como en un adulto. Y las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece van a ser de rigidez. O sea, es la máscara de la rigidez. Cuando alguien se ha sentido injustamente tratado, se va a volver muy rígido. Pues estas personas intentan ser muy importantes y adquirir un gran poder. Además, es probable que hayan creado un fanatismo por el orden y el perfeccionismo, así como la incapacidad de tomar decisiones con seguridad. Requieren trabajar la desconfianza y la rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Ahora, si ya nos dimos cuenta que algunas de estas heridas las tenemos, ya sea miedo al abandono, miedo al rechazo, la humillación, la traición o miedo a confiar o la injusticia, vamos entendiendo nuevamente, insisto, que nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestras figuras de autoridad, dieron lo que podían, dieron lo que tenían. Igual recuerda, por ejemplo, si ahora ya eres un adulto, eres un joven y te empiezas a dar cuenta que tú vas a dar simplemente lo que tienes, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si tus padres en aquel entonces tenían inmadurez, tenían baja autoestima, tenían poca inteligencia emocional, tenían sus propios conflictos existenciales, estaban cruzando por una situación difícil, por una enfermedad, lo que haya sido, eso era lo que te podían ofrecer. Y al ofrecerte eso, pues claro que de un modo o de otro te iba a afectar porque tú no tenías los recursos para enfrentarlos, comprenderlos, asimilarlos de otra manera. Y por supuesto, que te dañaron, que te duelen gravemente y que no vamos a aminorar ese dolor, tenemos que validar lo que tú estás sintiendo, hay que reconocer lo que tú sientes, cualquiera de las cosas que tú sientas, cualquier situación que te haya afectado, porque hay muchas consecuencias que trae esa infancia complicada. Cuando ha habido una creencia abusiva, vaya, con carencias, con abusos, con violencia, con violaciones, con desprecios, sobreprotección, que también es una violencia, con comparaciones, que realmente estos padres te daban lo que tenían, entonces te va a afectar con la autoimagen, está distorsionada la autoimagen que tú tienes de ti mismo, ¿por qué? Porque tus padres, si te dieron una infancia complicada, ellos te estaban dando una proyección desde su propio espejo roto, desde su propia vivencia y su interiorización, y entonces, si te acuerdas, cuando va el niño, que ya empieza a moverse y que lo pone frente a un espejo, y el niño no identifica quién es quién, señala y dice que hay un bebé, 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 y al adulto, al cuidador, a la mamá, a los papás, le corresponde decirle, eres tú, ese bebé bonito que está ahí, eres tú, mira bebé, y el bebé se ríe, y el bebé quiere tocar la imagen, el bebé quiere besar la imagen, ¿sí? Entonces, al adulto le corresponde decirle, ese bebé hermoso eres tú, ese eres tú, esa soy yo, y el niño empieza a decir, tú, yo. Empieza a identificar con claridad quién es quién, pero si el papá, la mamá, no tiene una imagen sana de sí misma, el bebé se va a proyectar en un espejo roto, ¿por qué? Porque cuando el niño quiera preguntar algo, le dice, hazte para allá, eres un problema, hay como fastidias, ay, yo no sé nada, y te empiezan a ignorar, te empiezan a rechazar, te empiezan a ser injustos, empiezas a sentir estas heridas emocionales, y por supuesto que afectaron a la estima, a la imagen del niño, y ese niño va a crecer con eso, y entonces no se va a querer lo suficiente porque no se conoce, no se acepta, y no se ha superado en ese conflicto que se introyectó en su cabecita, y tampoco muchos no aceptan su parte corporal, no se gustan, no se quieren, no terminan aceptándose, ni internamente, ni externamente, y hay gente que dice, pues la gente me dice que soy bonita, la gente me dice que soy muy agradable, pero yo no creo eso, yo lo siento como falso, yo creo que me lo dicen porque me estiman, pero no es verdad, entonces ahí es cuando tú te das cuenta qué le había pasado en su infancia que tiene una imagen distorsionada de su propia persona, entonces ahí está un efecto de esa infancia complicada, también cuando la persona ha tenido alguno de estas heridas emocionales en su infancia, le va a generar un efecto de límites deficientes, la persona difícilmente le va a poner freno a otras personas y no sabe decir no, generalmente dice que sí, aunque no quiera hacerlo, es que lo termina haciendo por el que dirán, para que me acepten, para que me quieran, para sentirme importante, pero no lo hace por convicción, no lo hace con un gusto, no lo hace con un deseo intenso, lo hace por agradar, para que me quieran, por eso no sé decir no, aunque yo me enoje conmigo misma, aunque yo me enoje conmigo mismo, porque la verdad ni quería, ni tenía ganas, ni tenía tiempo, ni tenía dinero, pero pues cómo lo voy a decir que no, mejor no me expongo a que me tomen como yo me sentía en mi pasado infantil, que me vayan a rechazar, que me vayan a humillar, que me vayan a traicionar, entonces todo eso lo revivo y por eso me aguanto y no sé poner límites. Otro de los efectos de la infancia complicada es elegir parejas tóxicas, es que yo no sé por qué Dios me mandó esta mujer, es que yo no sé por qué Dios me puso este hombre en el camino, Dios nos pone muchas cosas buenas y malas, soy yo la persona que decido a quién quiero tener como compañero de viaje y de camino, ¿cierto? Inclusive te subes al camión, te colocan en un asiento y tú no vas cómoda, te van violentando, te sientes agredida, lo que sea, tú puedes pedir que te cambien de lugar, simplemente a veces ni siquiera te asignan el lugar, tú te sientas en ese lugar y tú te quedas en ese lugar porque quieres, yo siempre les he dicho, alguien que se quede en una relación es porque tiene una ganancia, ¿por qué te quedaste ahí? No sé, por tonta, por eso, ¿por qué estás en ese lugar? No sé, ¿por qué la vida me puso? ¿Por qué el destino? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mis papás? Tú podrás echarle la culpa a quien quieras, pero la única verdad es que tú quieres estar ahí. Yo simplemente les digo, si te están jodiendo la existencia que haces ahí, aléjate, pon remedio, busquen ayuda, trabajen los dos sus propios demonios, busquen ayuda legal, profesional, lo que tengan que hacer. Entonces, la pareja tóxica que está a tu lado es porque tú la trajiste, tú la buscaste y tú crees que te la mereces. Bien, otro de los efectos de la infancia complicada es la desconfianza. Como ya decíamos, una persona que no fue atendida, una persona que fue abandonada, una persona que fue traicionada, rechazada, por supuesto que se vuelve desconfiada. Cuando yo pedía, cuando yo decía, cuando yo necesitaba, siendo un menor, una menor, y que reclamaba y necesitaba, y como no me hacían caso, pues claro que me volví voluntariosa, caprichosa, gritona, exigente, porque no me daban. Y hay otros que incluso no me dan, yo arrebato. Y no confío en nadie, sino luego yo. Y se vuelven muy autónomos o muy demandantes porque traigo esa herida. Otro de los efectos de la infancia complicada es un apego inseguro. Pero a final de cuentas, por más que te quiera tu pareja, tu novio, tu madre, tu esposa, ya en la vida actual, tú sigues sintiendo que nada es suficiente. Tú sientes que no se te quiere. Entonces, como yo decía, habrá mamás, papás que se inculcaron, y en la vida adulta les piden perdón, les otorgan detalles, regalos, se esfuerzan, se quitan la boca del pan de la boca y hacen un esfuerzo. Y la otra persona no logra por sentirse seguro, no logra por aceptar, no logra por comprender, no logra por entender que la vida es una evolución y un cambio. Y entonces, pues ya es una bronca que tienes que trabajar muy, muy, de manera muy personal. Otro de los efectos de la infancia complicada es la pobre inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esa persona, lo más seguro es que no alcance a comprender y a entender lo que siente. Porque cuando iba creciendo, cuando quería hablar, o cuando quería expresar o decir algo, tú cállate, tú qué sabes. O simplemente te ignoraban, no hubo comprensión, no hubo amor, no hubo paciencia, hubo gritos, hubo críticas. Y la persona empezó a callar, a callar, y no sabe realmente qué es lo que siente, no sabe lo que le pasa, no sabe distinguir entre las emociones de tristeza, enojo, miedo, culpa, angustia. No la alcance a identificar. Y por eso es que dentro de las técnicas de la psicología que está, les hacemos a través de muchas técnicas, incluso de juego, a través de comparativas, a través. Explícame, por ejemplo, de qué tamaño es lo que sientes. Ya la persona pone el tamaño con sus manos. Con tus manos, dime, ¿cómo de qué tamaño? Y no, hombre, pues abre los brazos grandotes, grandotes, como si fuera una pelototota. ¿Y qué figura tiene esa cosa que tú sientes? Si alguien dice, no, pues un carbón, una pelota, un triángulo, no sé. ¿Y de qué color es? Y le va poniendo un color, no, pues muy rojo, muy negro, muy qué sé yo. Y sabemos que para la propia persona tiene una significancia lo que va representando. Y al terapeuta, al psicólogo le va dando una idea de lo que esa persona está sintiendo. Porque si la persona no logra entender, identificar, conocer y trabajar, le va a seguir moviendo el impulso, va a seguir siendo no empático, inmaduro, y va a tener conflictos con todo el mundo porque no logra desarrollar esa inteligencia emocional. Y para eso hay todo un gran curso, hay apoyo para contenerlos en estos procesos. Me llegan aquí unos comentarios. Dice Brenda Orozco, saludo Rosalba, escuchando el último programa del año Éxito en el 2018. Así es Brenda Orozco, mira, que estamos con este tema cerrando el año. Y pues les mandamos bendiciones desde donde nos escuchen a toda la familia Orozco. Carlos Alvarado, muchas de estas heridas las tienen los delincuentes de hoy en día. Saludos, por supuesto, Carlos Alvarado. Si pudiéramos ser más empáticos, si pudiéramos acercarnos a estas personas que delinquen, a estas personas adictas, a estas personas que sufren como tú, como yo, porque tienen sentimientos a lo mejor más aplanados, a lo mejor más a flote, y están queriendo acallar su dolor con las drogas, están queriendo acallar su dolor con la rebeldía, a veces consideran que la sociedad les bebe, y en efecto, es una realidad, porque tanto padre de familia, instituciones, gobierno, personas que estamos a cargo de ciertos roles, es nuestra obligación y nuestro compromiso apoyarles, darle la mano, orientarlos, capacitarlos desde chiquitos, en su adolescencia, adolecen de experiencia, o sea, carecen de, y es cuando uno los tiene que arropar, los tiene que entrenar cuando son jóvenes, ayudarlos a despejar panoramas y acompañarlos en su caminar, no cargarlos, no solucionales, pero sí acompañarles para que ellos vayan desarrollando habilidades, estrategias de resolución. Y cuando nos estamos dando cuenta que generalmente la mayoría de los delincuentes o de los adictos vienen de familias desorganizadas o complicadas, y como les digo, pues es que te dieron lo que tenían, a lo mejor lo más seguro es que es una cadenita, una cadenita, y estamos en un momento en nuestra vida que tenemos que hacer algo emergente con nosotros mismos, con los más cercanos, y si tu corazón te lo permite hacer algo más por los otros. Están invitados a formar parte de nuestros grupos de apoyo, inteligencia emocional, para apoyar en los centros de apoyo a los adictos, para apoyar en los asilos, para apoyar en comunidades, hay capacitación, también formación terapéutica para atender al paciente adicto, hay también la formación para tanatología, todos los procesos de duelos, vacíos existenciales, problemas de intentos de suicidio, de depresión, tenemos esas capacitaciones, comenzamos en enero, por ejemplo, la de trabajo para trabajar con el paciente adicto va a ser cada martes durante seis meses en la unidad psicológica irapuatense, y el de tanatología va a ser cada 15 días, en días sábados, pidan informes a 462-123-5331, o bien entren al Facebook de la unidad psicológica, y van a encontrar información, vamos a tener una serie de conferencias de parte de neuropediatras, para precisamente el desarrollo de nuestros niños, que son los futuros adultos, los vamos a tener a través de internet, como de conferencias directas ahí en la unidad psicológica, aparte otros más talleres que tenemos en puerta para trabajar, tenemos conferencias en diferentes instituciones para el apoyo del despertar, del darnos cuenta, de poder brindar un rayito de luz y de esperanza, como ven, el que busca el cuento, el que toca se le abre, y el que pide se le dará, también por aquí tenemos a Adelia Hernández, dice, escuchándote en León Guanajuato, excelentes fiestas de fin de año, saludos a toda la familia, de todas las amistades que tenemos en León Guanajuato, Rayo Pérez, saludo Rosalba, en donde puedo escuchar sus programas pasados, Rayo Pérez, tenemos el canal de YouTube, de Rosalba Mosqueda, y ahí hacemos el favor de subirlos para que quien guste pueda encontrar a lo largo de estos años en cantidad de programas. Y R7, pues aquí en Todos con la Divertida de Radio, en el Spaker, ahí lo suben un ratito acá a nuestro compañero Alex Lugo, para que lo escuches inmediatamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Y pues bueno, estábamos hablando acerca de estos efectos de la infancia complicada, cuando se ha lastimado a una persona, como decíamos, va generando, pues, cuando menos cito estos 10 efectos, que es la pobre imagen, la falta de límites, elegir parejas tóxicas, vivir en desconfianza, tener un apego inseguro, y sentirse aislado, siente que no pertenece, pasa desapercibido, vergüenza de sentir quién es, y pues se aísla, se aísla, es que siempre he sido bien vergonzosa, o bien vergonzoso, pero cómo no, si siempre te hicieron sentir que no pertenecías, por eso tú andabas buscando pertenencia, entonces cuando nos damos cuenta, como decía acá la persona del auditorio, estas personas van a buscar a sus iguales, y van a encontrar otro grupo de adictos, otro grupo de gente sufriendo, porque entonces dice, pues aquí pinto, soy de los mismos, siento que pertenezco, y precisamente ese tipo de personalidades, que son hacia adentro, que son introvertidas, que son aisladas, son fácil, fácil presa de las adicciones, porque al quedarse calladas, al sentirse con su autoestima baja, al sentirse con alejamiento emocional, con pobre inteligencia emocional, con ese miedo a fallar, esos conflictos internos, van a ser fácil presa, por eso urge capacitar a nuestros muchachos, a nuestros niños, o bien si eres una persona adulta, envuelta en adicciones, en el alcohol, en el cigarro, en alguna conducta autodestructiva, adictiva, revisa tus heridas emocionales, date cuenta de los efectos que está trayendo a tu vida adulta, y entonces comencemos a trabajar, todos los seres humanos, hemos sufrido situaciones, pero todo es posible resolverlos, aquí, en el tiempo presente, en tu vida de ahora, dentro de estos efectos, estamos viendo, que el miedo a fallar, también, equivale a una persona, a no ser libre, no quiero vivir en el ensayo-error, prefiero entonces, reservarme, no hago nada, y me quedo en mi zona de confort, entonces, pues tampoco, porque este efecto que te trae, esa infancia complicada, no te permite avanzar, no te permite evolucionar, estas personas, también, viven con un conflicto interno, de amor, odio, ¿a quién? a sus cuidadores, y a sus padres, fíjense nada más, dicen ellos, bueno, se nos ha creado una idea, de que debo querer a mis papás, debo de casi ponerlos en un altar, y, pues la verdad, tristemente decirlo, pero el amar a los padres, eso se gana, no es una obligación, es una decisión, tras el perdón, tras la comprensión, yo decido amar a mis padres, porque tuvieron el detalle, de darme la vida, pudieron optar, porque yo no naciera, si te hirieron, te lastimaron, te violentaron, te agredieron, te insultaron, te dieron la, lo poco o lo nada, que tenían, muy desagradecidamente, entonces, de verdad, es difícil, muy difícil, amarlos, seguir ahí, porque entonces, ya es un masoquismo, mejor alejarse, aunque sean sus padres, hay amores inmaduros, hay amores dañinos, que aunque sean tus padres, te tienes que hacer un lado, yo sé que no todo el auditorio, va a estar de acuerdo, pero realmente, no tenemos la obligación, de amar a nuestros padres, y más, cuando los padres, han sido agresivos, con los hijos, de una manera, imagínate, cómo justificar, que un padre, viole a su hija, su hijo, cómo justificar, la tortura, cómo justificar, tantos insultos, cómo justificar, tantos maltratos físicos, no es posible, lo que sí puede ser posible, es, los perdono, y me retiro, por salud física y mental, los perdono, comprendiendo, que no me podían dar, lo que no tenían, la gente, si trae popó en su cabeza, eso es lo que avienta, la gente, si trae ruido, dolor, enojo y desconfianza, eso es lo que avienta, si la gente, que te brindó amor, eso, podrás estar por seguro, que lo sembró, como un granito, dentro de ti, y que tarde, que temprano, va a florecer, como verás, nada fácil, esto de educar, nada fácil, de, aprender a vivir, y a convivir, realmente, los conflictos emocionales, que vivimos en la infancia, pues nos llevan, a tener, mucho, mucho que aprender, si lo vemos por ese lado, fíjate, que, todas las personas, toditas las personas, que han sufrido situaciones, no se va a quedar así, si las trabaja, detrás, de cada persona, sufriente, detrás de cada persona, con una herida, va a traer, ¿cómo te diré?, un barraje, un abanico, de cosas hermosas, que, le va a llevar, a redescubrirse, y a darse cuenta, que era una persona, muy, muy hermosa, detrás, de cada persona, hay, un ser humano, maravilloso, perfecto, lleno de luz, por ejemplo, te diré, que detrás del audizo, se oculta una persona, capaz, de asumir, muchas responsabilidades, dotada de actitudes, adecuadas, para trabajar, además, es muy espabilada, apto para trabajar, solo, eficaz, y capaz, de pensar, innumerables detalles, apto para actuar, en la medida, que se requiere, en casos de urgencia, o sea, esa persona, a final de cuentas, tiene, ese aprendizaje, que le quedó, de ser muy habilidoso, detrás del dependiente, de esa herida, de abandono, se oculta una persona, muy hábil, que sabe, cómo satisfacer, lo que se requiere, en otras cosas, sabe lo que desea, este enaz, perseverante, en qué, en sus exigencias, no vacila, cuando tiene, tiene la determinación, de obtener algo, tiene el don, de comediante, sabe atraer la atención, de otros, tiene un gozo natural, jovial, sociable, refleja su alegría, de vivir, es capaz, de ayudar a otros, tiene aptitud, para utilizar sus dones, a menudo, posee talentos artísticos, como te decía, entonces, detrás, de cada personaje, hay, un ser humano, extraordinario, que simplemente, está, vetado, por el dolor, está, opacado, por ese sentimiento, pero todos, y cada uno de ellos, tienen una gran belleza, que redescubrir, ya estaba ahí, simplemente, que el dolor opacó, entonces, detrás del uirizo, del dependiente, del masoquista, del controlador, del rígido, hay capacidades, hermosas, que puedes redescubrir, y que eso te va a permitir, aprender, a ser feliz, aprender, a revalorarte, aprender a reencontrarte, porque te perdiste, cuando el otro, te dio una ruta equivocada, es solo eso, y nunca es tarde, nunca es tarde, para trabajar, con tu propio, ser, es, tu vehículo, tu cuerpo, el que va a hacer, que tú puedas, transitar, por esta vida humana, de una manera, más cordial, es tu alma, la que vive, en ese cuerpo, a la cual, vamos a sanar, porque a lo mejor, tu cuerpo, ya no las tiene, pero están en tu alma, entonces, vamos a trabajar, con esas heridas, del alma, de esas heridas, que te impiden, ser tu mismo, tu misma, y pues bien, voy a concluir, ofreciendo, un verso, del poeta sueco, y dice así, todos deseamos, ser amados, en su defecto, ser admirados, en su defecto, ser temidos, en su defecto, ser odiados, y despreciados, deseamos despertar, una emoción, en quien quiera, que sea el otro, el alma, se estremece, ante la vida, y busca el contacto, sin importar, a qué costo, bueno, con esto, les saluda Rose, les bendice Dios, hermoso, 2017, y bienaventurado, 2018, para todos ustedes. Esto fue, Frecuencia Psicológica, a través de la Radio Divertida, no te pierdas nuestra próxima emisión, por la Radio Divertida, Frecuencia Psicológica, con la psicóloga y tanatóloga, Rosalba Mosqueda Ibarra, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.